Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y hoy voy a mostrar estos termos del fabricante Clean Canteen. Están fabricados en acero inoxidable, 100% acero inoxidable, 18,8 de uso alimentario. Nos va a servir para mantener tanto nuestras bebidas como nuestras comidas hasta 6 horas calientes y frías hasta 24 horas. Los tenemos en 3 capacidades. Este sería el más pequeño de 355 y una longitud aproximada de 165 y un diámetro de 75. Este sería el de 473 milímetros, tiene una altura de 184, el diámetro también es de 75 y el peso aproximado de unos 248 gramos. Este sería el de la mayor capacidad de 592 mililitros, tiene una longitud de 222 y el diámetro es lo mismo, 75 y el peso en vacío de 291. ¿Qué características tienen estos termos respecto a otros del mercado? Uno, por ejemplo, el tapón, la parte de arriba del tapón es en acero inoxidable. De esto también tenemos repuestos, ¿vale? Esto es acero inoxidable. Todo lo que sería el termo, lo podemos utilizar como tazón, como termo y como recipiente para alimentos, porque no vale tanto para llevar bebidas como comida. En el interior, si se acerca la cámara, el interior es totalmente curvado, para que así sea una mayor limpieza de la botella del interior. Por ejemplo, lo podemos utilizar para bebidas y también para comida perfectamente, con una cuchara larga y tal, podremos sacar la comida. Yo he cogido esta de titanio de fabricante Elby, pero tenemos otras parecidas como, por ejemplo, de fabricante Primos. Aquí sería recomendable una cuchara bastante alta para la hora de coger los alimentos. Como he comentado, es un termo de doble pared. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si metemos una bebida caliente, el termo en el exterior no nos va a sudar ni nos va a quemar. Vamos a poder cogerlo perfectamente y no nos vamos a quemar. Nos va a mantener más frío y más caliente en el interior. Pasa lo mismo. Si metemos agua con hielo, no nos va a empezar a sudar, a hacernos esas típicas gotas de agua ni nada. Nos va a mantener la bebida fría. Yo siempre os voy a recomendar, si metemos algo frío, que anteriormente lo enfriamos un poco, le echemos un poco de agua fría. Lo movemos para que las paredes interiores se enfríen. También lo haríamos el mismo caso, si vamos a meter una bebida caliente o comida caliente. Pues echaremos un poco de agua caliente, lo cerraríamos y para que se calentara el interior. Os comento, tapones de estos tenemos de repuesto. Y también, como opcional, tenemos este tapón diferente que lleva aquí una asa. Que también, aquí sería para el cuello de boca ancha de 54 milímetros. El cuello de la botella de 54 milímetros. Las tres botellas, los tres cuellos son también de 54 milímetros. Y repuesto de los tapones, tenemos este mismo modelo o ya tendríamos otro. Otro que también hay, que podéis ver aquí, es uno que es para llevar los granos de café. Que ese de momento nosotros no lo tenemos. Lo tiene en la página web oficial de Clean Canteen. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Un saludo.